no se oyen los aplausos racita gracias complacidos, complacidos con eso de las grandes cumbias eso que se llamó chiquilla cariñosa al término de esta primer presentación de los rancheritos del topo chico van a estar ellos acá atrasito del escenario para darle la oportunidad que se merece en lo especial que viene el señor Lorenzo de Monteclaro porque ya está listo así es de que la gente que quiera llevarse el recuerdo de rancheritos del topo chico traemos únicamente 7 discos compactos y estos son mano a mano con los cadetes de Linares y rancheritos del topo chico puros boleros raza de colección para que vayan y ahí les vamos a estar ofreciendo los recuerdos de rancheritos del topo chico bueno borracita, continuamos ¿qué tenemos? órales claro que sí racita porque ustedes son los que mandan ¿qué pasó? antes de dar inicio díganos rápido compadre rápido para la raza ya está coroña, begonia ya está ya estamos racita y agusados porque no sigue casi nada de las grandes entre las grandes y estelar entre las estelares los rancheritos del topo chico y se llama se llama pa' qué pa' qué y por qué que mentir qué y por qué fingir que no te quiero por qué y por qué voy a tener si por tu amor me muero no sé que Dios en los dos no existe diferencia no sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia que era aquí que era aquí y por qué fingir lo que no siento si nada más dentro de mí tienes tu pensamiento que tú has de ser y que serás el margen de mis sueños que vivirás siempre mi ser potente de mis sueños que era tal qué y por qué y por qué vivir lo que no siento si nada más dentro de mí es tu pensamiento que tú has de ser y que serás el margen de mis sueños que vivirás siempre mi ser potente de mis sueños que vivirás siempre mi ser potente de mis sueños es tu pensamiento de mis sueños que vivirás siempre mi ser es tu pensamiento que vivirás siempre mi ser piérreo que vivirás siempre mi ser